De vuelta con las noticias, fíjese que 58 nuevas salas cunas se construirán entre los años 2014 y 2018 en la provincia de San Antonio. Todo esto marcado en la segunda medida del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Gracias a esta iniciativa se abrirán 1160 nuevos cupos para niños que entre tres meses y dos años de vida. La presidenta Michelle Bachelet anunció hace unas semanas el cumplimiento de su segunda medida del programa de gobierno, el cual es la entrega del listado de las localizaciones para llevar a cabo la construcción de las primeras 500 salas cunas de las 4.500 comprometidas para 90.000 niños de entre tres meses y dos años de vida en el país. En la región de Valparaíso serán 514 las salas cunas y para la provincia de San Antonio están destinadas 58 salas cunas nuevas que beneficiarán a 1.160 niños. En la provincia de San Antonio hay una especial preocupación de nuestra presidenta en relación a la primera infancia y por ello se está trabajando en la instalación de salas cunas, de mejoramiento de jardines infantiles y de construcción de recintos para acoger a nuestras niñas y niños. San Antonio tendrá 34 establecimientos nuevos con un número de 680 cupos. Por su parte en Cartagena se construirán 8 salas cunas nuevas beneficiando a 160 infantes. En el Quisco serán 6 los establecimientos para 120 niños. Algarrobo tendrá a su vez 5 salas cunas para un cupo de 100 niños. La comuna Parque de Santo Domingo por su parte construirá 4 para 80 pequeños y el Tabo 1 para 20 niños. En la provincia de San Antonio la presidenta de Bachelet ha puesto un énfasis especial. La comuna que indudablemente va a tener más salas cunas es San Antonio con un total de 34 estos 4 años pero en total en la provincia van a ser 58. Por lo tanto vamos a tener un trabajo arduo. Están todas las comunas de la provincia de San Antonio involucradas y estamos ahora ya trabajando en coordinación con los municipios para privatizarla. El objetivo final de la presidenta es poder universalizar el servicio y que cubramos a todos los niños y niñas que necesitan ser cuidados en la salas cunas lo que significa una base para que después lleguen al colegio con un mejor desarrollo. La construcción de salas cunas en la provincia de San Antonio apunta a fortalecer 4 ejes fundamentales. Educación de calidad para los lactantes. Facilidades para las madres trabajadoras, estudiantes y jefas de hogar. Generación de empleos y nuevos puestos de trabajo en el área de la educación.